Bueno, nos encontramos en Ovalle, como ya le contamos en esta ruta que estamos haciendo con nuestro programa y vamos a conocer algo de lo que aquí hay en nuestra feria de Ovalle. Mire, mire que real, esta sandía está en producto de primera calidad y le vamos a preguntar a la dama que está con nosotros acá. ¿Cómo está señora? Gusto de saludarla. ¿Cuál es su nombre? Blanquita, cuéntenos. Cuénteme, ¿cuánto vale esta sandía gigante? Vale 1.500 y tenemos a los 1.000. Ya, hay dos precios. O sea, si uno compara con lo que le encuentran en el supermercado, obviamente que es muy conveniente. Mucho más barato. Mucho más conveniente, ok. Solamente para mayores, o sea, trabajan con como comerciante mayoría. Ok, o sea, no le venden al público, sino que tienen que venderle a los que... De 10 para arriba. Ok, 10 unidades. Ok. Bueno Blanquita, gracias por conversar con nosotros, muy gentil. Con tiempo. Señoras y señores, hoy día Radio Moniteque le voy a empezar revirtiendo directamente acá de la Espera Mayor de Uruguay, oiga, para la Televisión Nacional. Para la Televisión Nacional. El loquito de la diosa. Estos son los mejores choclas del pueblo limarín y los vendimos baratos para nuestros caseros. Pónganle, miren, ahí también las vendedoras. En Vive Verano estamos recorriendo la feria en Ovalle para conocer lo que acá se vende, para conocer lo bueno y también las cosas que pueden mejorarse en nuestra comuna de Ovalle, también en la cuarta región. ¿Cuál es su nombre? Claudia Cortés. Claudita, cuéntenos, ¿qué es lo más interesante que la gente encuentra acá en la feria de Ovalle? Bueno, en este sector los productos, los productos de verano, la fruta, la verdura, todo fresco. ¿Hay horarios también buenos para la gente? Horarios, sí, desde las 5 de la mañana estamos aquí nosotros hasta las 12 del día, pero este sector, el único que funciona hasta las 12 del día, porque este es como un sector aparte de la feria. Ok. Y este es el sector que más produce para la feria. Pero acá están los mejores precios por lo que yo entiendo, ¿verdad? Los mejores precios y el sector más caro. ¿Ya caro en qué sentido? Más caro en postura, por el derecho a vender. ¿Ustedes como comerciantes les cuesta más caro estar acá? Es más caro, mucho más caro. Por ejemplo, un camión que se coloca en ese sector de allá, esos camiones son mensuales, pagan 500 mil pesos. ¿500 mil pesos mensuales por un puesto para estar ahí? Por estar ahí vendiendo. ¿Y de quién es el terreno? Este es de Ferronor. ¿Ya? O sea, una empresa privada. Claro, pero ellos le arriendan a la municipalidad. Ah, y el municipio le arriende a ustedes. Claro. Pero la municipalidad con este sector, ellos no están ni ahí con nosotros. Ah, ok. ¿Y hay que hacer un trabajo ahí de hacer camino? Claro, de relaciones con el administrador de aquí de la feria. Usted me contaba que el administrador se había comprometido a mejorar esto del techo que ustedes tienen acá. Claro, mire, la malla que está ahora es sombra. Sí. Eso nosotros juntamos dinero para poder comprarla, costearla. Nosotros la mandamos a hacer a Santiago y resulta que la administración, la municipalidad, se comprometió en la instalación de la malla. Ya. Pero nosotros siempre estamos como solos en este sector. Ok. Bueno, hacemos el llamado entonces para que también se acerque la autoridad de este sector y poder mejorar esto que es tan bueno para la gente de la comuna de Ovalle, así mejorar la calidad de trabajo de los comerciantes y obviamente la calidad del público que se acerca a adquirir sus productos. Seguimos recorriendo la región en Vive Verano. Los jóvenes tienen que tomar decisiones durante estas vacaciones. Una decisión importante es la decisión académica. Donde estudiar, tantas alternativas y tan poco tiempo para poder decidir. Recuerde, le tenemos una información clara y precisa para todos los jóvenes estudiantes egresados de cuarto año medio y quienes también quieren estudiar una segunda carrera. La Universidad Pedro de Valdivia. Vamos a conocerla. Más de 10.000 alumnos, 35 carreras, 13 campus en 5 ciudades, Antofagasta, La Serena, Santiago, Chillán y Concepción. Somos Universidad Pedro de Valdivia. Bueno, la Universidad Pedro de Valdivia en la sede de La Serena es una universidad relativamente joven, tiene seis años de vida, pero sin embargo ha tenido una fuerza muy grande y con un crecimiento de matrícula también muy significativo. Hoy día estamos alrededor de 3.000 estudiantes, ya son parte estable de nuestro plantel de estudiantes. Tenemos algo así como 380 académicos que trabajan con nosotros en distintas carreras. El sello de la carrera de Fonoaudiología, en primer lugar, es contar con un perfil más clínico que está enfocado en el área de la salud, en atender a todas las patologías de la comunicación humana, en el cual está íntimamente relacionada con nuestras prácticas profesionales en los hospitales de la región. El titulado de Fonoaudiología puede desempeñarse en varias áreas. Primero, en el área de educación, en la cual puede insertarse en escuelas especiales de lenguaje, escuelas especiales de retos múltiples, también en los colegios regulares, en los proyectos de integración en el área del lenguaje. En cuanto al área de la salud, se puede desempeñar en las áreas de voz, habla y de eclosión, en los servicios de neonatología, otorrinolaringología, pediatría, también en el área de las artes, en todo lo que son las academias de canto y en todas las patologías de los profesores y docentes que también tienen esta dificultad. Bueno, decidí estudiar en la Universidad Pedro de Valdivia. Primero, porque es una institución educacional presente en la región en la que vivo, lo que me permite estar cerca de casa, no alejarme de mi familia. Segundo, porque ofrecí una gran gama de carreras en el área de salud, que es la que me interesaba. Y tercero, porque la malla de la carrera de fonobiología, que es la carrera que escogí, ofrece una orientación clínica, que es lo que a mí me interesa. Si bien refuerza las áreas más pedagógicas de la fonobiología, se orienta al área clínica, que permite, obviamente, un profesional capacitado para desenvolverse en cualquier área de la salud. La Universidad Pedro de Valdivia y su carrera de psicología cuentan con profesionales de excelencia, altamente especializados y con un alto compromiso social. Nuestros alumnos en esta universidad tienen la capacidad de generar prácticas tempranas y entrar desde un principio ya en contacto directo con lo que será su campo de estudio en su futuro profesional. Las clases en el plan vespertino comienzan 20 para las 7 de la tarde, un horario en que, generalmente, uno ya está saliendo de sus trabajos, por lo tanto, obviamente, está la posibilidad de poder estudiar con mayor tiempo y de manera adecuada. Y tampoco terminan muy tarde, terminan 20 para las 11 de la noche, por lo tanto, es un horario bastante adecuado. Yo decidí estudiar en la Universidad Pedro de Valdivia porque ofrecía la modalidad de vespertino y dentro de otras universidades cumplía con el perfil de excelencia académica y la profesional que quiero ser el día de mañana. La facilidad de estudiar en la noche significa a mí una gran oportunidad para realizarme como un profesional el día de mañana. El sello de la carrera de Ingeniería Comercial en nuestra universidad está plasmado, cierto, por el interés que tienen las personas para poder emprender en un mundo que está lleno de desafíos. También están interesados por adquirir conocimientos teóricos y prácticos acerca de cómo se va desarrollando el mundo empresarial y la gestión de las organizaciones. La carrera de Ingeniería Comercial es una carrera que da la posibilidad de un amplio espectro de trabajo. Esperamos nosotros que nuestros egresados se desempeñen en instituciones privadas, en instituciones públicas. Por lo tanto, también podríamos hablar de que ellos pueden participar en otras instituciones sin fines de lucro, como son las fundaciones, corporaciones, ONGs, a nivel nacional e internacional. Bueno, acá el ambiente es bien relajado y entre los compañeros igual se comparte harto. Igual existe siempre como la cercanía o la ayuda entre los compañeros también en las ventanas que se crean. Acá no estamos solos, acá se forma un rico ambiente. Conocemos gente nueva, estamos compartiendo siempre. De forma, buenas amistades. La unión y el compañerismo significan harto para el estudiante. Bueno, la carrera de trabajo social es una carrera muy necesaria hoy día en nuestro país. Formamos trabajadores sociales, cierto, de excelencia, muy vinculados con la realidad social. Estamos insertos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y por lo tanto nuestra carrera tiene un componente de formación muy importante también en la línea jurídica. La carrera se trabaja, digamos, en cuatro años y medio de formación profesional, lo que incluye el título profesional de trabajador social y el grado académico de licenciado en trabajo social. Nosotros trabajamos, bueno, como todos los programas de estudios de la universidad, con ocho niveles de inglés, que nos faculta para los alumnos, cierto, para tener un inglés a nivel conversacional, y por supuesto con prácticas tempranas en donde vinculamos a los alumnos en la realidad social desde primer año. Bueno, por esto y por otras razones, porque creemos que estamos interpretando bien la realidad y el futuro de lo que ocurre en la región de Coquimbo, nosotros nos debemos invitar muy cariñosamente a ser parte de este proyecto, que es un proyecto de futuro, un proyecto muy desafiante, y un proyecto que da cuenta de los desafíos de nuestra región para los próximos diez años. ¡Suscríbete al canal! Hoy en día encontrarás más oportunidades para estudiar una carrera profesional. Consulta por requisitos y condiciones. ¡Ven y conversemos!